De la mano con producciones musicales Efraín Es el estilo, el sentimiento y la voz de Javiercito Carranza Ahora, el caranjero, cantinero y los sagrados de Pomabamba Te llevaste, te llevaste, te llevaste mi corazón Y marcadito con el nombre, junto con ese apellido Junto con ese apellido Y conopina, conopina, conopina traicionera Y cuantas veces me decidías, a ti solo yo te quiero Y a ti solo yo te quiero ¡Ay, ay, ay, conopina! ¿Dónde están tus juramentos? Te llevaste, te llevaste, te llevaste mi corazón Y marcadito con el nombre, junto con ese apellido Junto con ese apellido ¿Cuántas veces yo te he dicho, yo quiero casarme contigo? Pero tú por caprichosa, siempre, siempre me has negado ¿Cuántas veces yo te he dicho, yo quiero casarme contigo? Pero tú por caprichosa, siempre, siempre, siempre me has negado Ahora sí, para que vayan Basilio, Isabel, María, Magdalena, Vicente, Guillermo y Moisés Los hermanos Carganza Santiago ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! ¡Oye, Javiercito! ¡Ese pasito, ese pasito! ¡Bien movidito, bien movidito! ¡Así lo gustan! ¡Salud, salud! ¡Fernando y Alejandro Cargunza de Cuarto! ¡Siga bailando! ¡La gente buena de Fabio Canerí convento! ¡Allá vamos!